Hey, Luck, Ghostfish, Lucas, Real Trap, nigga, Kawa, 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 Boy, Yeah, Jajaja Mira mis greñas, son bicolor, tan dulce y amargo Dicen que soy, a veces tan frío Otras bien hot, mira estoy guapo, me sobra el flow Mira mis greñas, son bicolor, tan dulce y amargo Dicen que soy, a veces tan frío Otras bien hot, otras bien hot, otras bien hot Tanto les arde que estoy subiendo, vuelo tan alto, me siento en el cielo Voy por las nubes, nunca en el suelo, flotando que vamos Este es mi reino, polvito blanquito, pinta mi línea, vasito morado, empiezo ver lila, verde maría Que das alegría, esto que hago es día a día, no cambio rutina, esto es así Todos hablando, siempre de mí, siempre diciendo, la misma shit Ni me preocupa, ando en mi trip, siento las olas y brisa del mar Tengo una nena, uy que manjar, en el balcón, vamos a follar En cuatro se pone, la voy a nalvear, estando bien high, se siente genial Me gusta el exceso, no voy a parar, viviendo mi vida, haciendo trap Para poder, siempre viajar, a todos los fecas, los voy a matar Todos en fila, lo van a mamar, a estos cabrones, enseño a trapear Enseño a trapear, enseño a trapear Aquella noche tan estrellada, mirando el sky, pensando en la nada Muévame el puti, que me fascina, vente conmigo, tengo medicina Tupin tan blanca, como la nieve, va a protegerle, saco la nueve En mis planes, no interviene, cuando la toco, ella se viene Empieza a gemir, como la gata, me empieza a maullar, como gata Se empieza a pegar, como gata, se pone, como, una gata Ya lo dije, nigga, estoy en la cima, yo no invento que, pase en mi vida Siempre verdaderos, trapping my niggas, con el jarabe que nos pone pilas Ahora que, ahora que, estamos prendidos Cuídate mi niño, que tenemos filo Tú no estás conmigo, y yo con unos kilos Yo con unos kilos Ahora que, ahora que, estamos prendidos Cuídate mi niño, que tenemos filo Tú no estás conmigo, y yo con unos kilos Y yo con unos kilos Tú no estás conmigo, tú no estás conmigo, yo conmigo Trap, 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 trap